Antes, senadora Valderas, hasta dos minutos. Muchas gracias, senadora presidenta. Quisiera, por favor, que si pudieran reproducir el video que mandé, que proporcioné a la mesa directiva, por favor. Dentro del tiempo de la senadora Valderas, actives el video que ha pedido se reproduzca. Tanto de acción, un programa de trabajo para los últimos seis años. ¡Fuera! 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 Pues muchas gracias. Así está Veracruz. Así está Veracruz. Veracruz ya despertó, los ciudadanos de Veracruz ya despertaron, ya despertamos. No queremos a una zacatecana que lo único que ha hecho es enriquecerse ilícitamente. ¿Quién es Norma Rocío Nále García? Nació el 14 de abril de 1969 en Río Grande, Zacatecas. Y aunque se busque de mil formas negarlo, ahí nació. Y hay antecedentes que ni ella, ni su familia, ni hermanos, ni nadie ha ayudado a ese poblado tan necesitado de Zacatecas. ¿Cómo es posible que no ha ayudado al pueblo que la vio nacer, pero ahora sí quiere ir a no ayudar, a robar, a robar a todos los ciudadanos de Veracruz? Entonces, Norma Rocío Nále traicionó a todos los trabajadores petroleros. ¿Por qué? Concluya. Porque sí, porque quitó todos los préstamos, incluyendo, y no lo digo yo, todos los trabajadores de Pemex, incluyendo todos… Concluya. Ha concluido su tiempo, senadora. Gracias. Ha concluido su tiempo, senadora. Muchas gracias. Tiene la palabra la senadora…